Drew Martin, Marini y Lynch. En el partido contra San Martín hubo 5 jugadores de Bahía que no jugaron. Hoy Ocas Pérez, el eje de cancha. Tony Young calculando para 3. Sixth York, Tripple. El de Sao Paulo, jugando con Lynch, el 31 que va para 2. Por Witterington. Maldonado para 3. Tripple de Johnny. Y no hay tiempo para más nada, señores. A pesar de que Levy tira desde su cancha. 29'15, gran primer cuarto en Tierra de Gigantes. La saca para él, el gato que va para adentro con Basirani. Corrige Giorgi. Y la unión sigue sumando, 37. Nueva máxima. Mi compañero de dupla, Diego Gerardo, hoy por cuestiones personales no puede estar. Pero tratamos de hacer lo mejor posible. Buen movimiento y doble de Alexis Selsen. El 7'15, que se frena. Tomá, manejala le dice a Tony Young. Adentro para Giorgi. Insisto, con lo... Está Trevis de vuelta. La pelota es de Maldonado en Tierra de Grandotes. Para Torín. Gana Torín. Maldonado. Sigue Maldonado. Sigue Maldonado. Sigue Maldonado. Golazo. Lynch. Paulici. Para adentro, Paulici. Prefiere jugar con Martin que la huelga. Tolosa la pide. Pacheco no se da nadie. Sigue Cayo. Oh, la pierde Cayo. Y metió primera. Y metió segunda. Y va el gato para arriba. Y esto es doble de Elzner. Y hay apuestas que tienen que ver con lo dirigencial. Que pueden gustar o no. Eso está claro. Pero creo que no meritaba ser por Facundo Giorgi. Giorgi, justamente. Este es Tony Young. Maldonado. Torín Francis. 6 segundos. 5 segundos. Francis Maldonado. De 3. Falla Cabrera. No hay más tiempo, señores. Se terminó el partido. Con este lanzamiento de Lugarini. Diz mitad de cancha. 107 a 93. El triunfo de la Unión. Créame, eh. Hay 14 puntos de diferencia. Fueron muchos más durante toda la noche. Llegó a ser de 31 la diferencia.